Oaxaqueños y oaxaqueñas, me dirijo a ustedes, como lo hemos hecho cada fin de semana, para informarles el estado de la pandemia COVID-19 en Oaxaca. Uno, aun cuando estamos en la tercera ola con un número alto de casos, estamos viendo ya cierta estabilización. Dos, a los jóvenes de Oaxaca les quiero pedir que hagan un esfuerzo importante por utilizar el cubrebocas en todo momento si se encuentran en áreas comunes y si pueden también usar el distanciamiento social y quedarse en casa. Tres, les recuerdo que está el Plan de Vacunación Universal en marcha, por eso si tienes 18 años o más, aprovecha esta oportunidad para que todo Oaxaqueño esté ya vacunado. Cuatro, es importante como sociedad oaxaqueña que entendamos que mientras no haya una cura para el COVID-19, la pandemia será parte permanente de nuestra realidad. Por eso te pido que utilices las medidas de mitigación que ya producimos, porque recuerda que si te cuidas tú, los cuidamos tú.